La tecnología actual nos permite realizar muchas cosas que ni siquiera llegamos a pensar que se pudieran hacer. Como por ejemplo, dotar de inteligencia artificial a las cámaras de seguridad por medio de visión por computador, el internet de las cosas y la analítica de datos. Estos ingenieros pusieron la mira en los datos y la visión en elementos que ya existen en el mercado para generar un proyecto que permitiera analizar variedad de situaciones por medio del sistema de seguridad de las empresas. La visión por computador es enseñarle a una máquina, para ser más concreto, es diseñar un programa de computador que tiene la capacidad de reconocer cosas en imágenes, cosas muy diversas como pueden ser personas, carros y mil aplicaciones más. Luego las técnicas de aprendizaje de máquinas es las técnicas con las que uno, digamos, desarrolla los programas. Internet de las cosas es la capacidad, es dotar objetos del común, de la capacidad de comunicarse entre sí y con el internet o lo que hoy en día llaman la nube. Y finalmente lo que ocurre es que capturamos un gran volumen de datos tan alto que luego utilizamos otras técnicas de aprendizaje de máquinas para hacer ese análisis y encontrar patrones estadísticos, clasificar los datos y otro tipo de estrategias que al final lo que permiten es la toma de decisiones informada. A través de esa visión por computador se dota de inteligencia a las cámaras de video, en donde se pueden realizar procesos como la disminución de accidentes laborales. Esto lo hacemos como, ponemos cámaras de vigilancia que monitorean los lugares de trabajo de alto riesgo como pueden ser la construcción, la minería, la manufactura pesada y campos similares. Y esas cámaras de vigilancia nos envían imágenes que cuando detectamos que hay una falla en la seguridad de las personas, inmediatamente alertan. ¿Cómo sucede esto? ¿Cuál es un caso típico? En las obras de construcción, cuando las personas se quitan sus elementos de protección personal, por decir algo, el casco. Cuando se quitan el casco, si nuestras cámaras lo ven, inmediatamente alertan para que se tomen las acciones preventivas. Esa es la primera línea de... Entre otras labores que se pueden realizar por medio de la visión inteligente, está un análisis de la movilidad, en donde se pueden detectar, por ejemplo, las infracciones de tránsito, o un apoyo a los sistemas de vigilancia, en donde las cámaras envían una alerta en el momento indicado, pero donde más es usada es en el área industrial. Digamos, el campo más tradicional dentro de la visión por computador son las aplicaciones industriales especializadas, contar partes, reconocer defectos en las partes producidas. Hemos trabajado tanto en la industria manufacturera, como por decir algo, en la industria agroindustrial, detectando defectos visuales en productos de exportación, como pueden ser el aguacate, las flores. Pero, ¿cómo funciona la visión por computador? Para poder hacer esto, se consta de dos etapas principales. La primera es la adquisición y entrenamiento del software. Como decía ahorita Manuel, pues el software es de aprendizaje de máquinas, es decir, él mismo aprende por sí solo lo que se quiera reconocer. Si uno quiere reconocer, por ejemplo, personas, el software de forma automática aprende cómo luce una persona para finalmente, cuando ingresa una imagen nueva, predecir cómo es una persona. Entonces, la primera etapa es este entrenamiento, pero para poder entrenar los modelos o el software, se necesita una recolección amplia de datos, es decir, enseñarle a la máquina, esto es una imagen y dentro de la imagen una persona luce de esta manera. Esta primera etapa consta de interacción humana, tiene que haber personas que puedan seleccionar cómo luce una persona para que el programa pueda aprender por sí solo. Nosotros utilizamos en esta etapa también datos asistidos, hacemos simulaciones en donde le enseñamos al programa de forma directa cómo lucen las personas. Aprendizaje de máquinas, visión artificial y tecnología que está al servicio de la industria de Medellín. Pero que es exportada al mundo, porque en Medellín Digital, el talento marca tendencias.